En esta ocasión, estudiaremos cuatro clases de reacción química. Las reacciones de síntesis o de formación, las reacciones de descomposición, las reacciones de intercambio simple, también denominadas de sustitución o desplazamiento simple, y las reacciones de intercambio doble, denominadas también reacciones de sustitución o desplazamiento doble. Comencemos. Una reacción de síntesis o formación es aquella en la que, a partir de dos o más reactivos, se forma un solo producto. Como ejemplo, tenemos la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, dos reactivos, y a partir de ellos se forma un solo producto, que en este caso es el agua. En segundo lugar, tenemos las reacciones de descomposición. En estas, a partir de un solo reactivo, se forman dos o más productos. Como ejemplo, tenemos la descomposición del carbonato de calcio. Aquí observamos que a partir de un solo reactivo, se forman dos productos. En este caso, el óxido de calcio y el dióxido de carbono. En tercer lugar, tenemos las reacciones de intercambio simple. En estas, un reactivo formado por un solo tipo de átomos, lo estamos denominando en este caso A, en términos generales, reacciona con otro reactivo, pero que en este caso está formado por átomos de dos elementos distintos. Los estamos llamando BC. El intercambio, entonces, ocurre de la siguiente manera. Los átomos de A se intercambian con los átomos de B o sustituyen a B. Se forma así, entonces, el producto AC y B, que es desplazado por A, se forma como un producto adicional. Reacciones, entonces, de intercambio, sustitución o desplazamiento simple. Bien, como ejemplo, tenemos la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico para formar cloruro de zinc e hidrógeno. Observemos aquí cómo ocurre el intercambio simple. Los átomos de zinc, son los átomos del primer reactivo, desplazan o se intercambian con el hidrógeno del segundo reactivo. Al ocurrir esto, se forma un producto entre el zinc y el cloro. En este caso, el cloruro de zinc. Cuando el zinc desplaza o se intercambia con el hidrógeno, el hidrógeno se forma como producto adicional en esta reacción. Y para terminar, tenemos las reacciones de intercambio doble, también denominadas reacciones de sustitución o de desplazamiento doble. Observemos cómo ocurren. En este caso, tenemos también dos reactivos, formados cada uno por átomos de dos elementos. Entonces, en este caso, tenemos un reactivo que estamos llamando AB, reaccionando con un segundo reactivo que vamos a llamar CD. La manera más simple de entender estas reacciones es la siguiente. Teniendo en cuenta que cada uno de estos reactivos va a tener un aporte de iones positivos y negativos en este orden. Lo mismo podemos considerar para el segundo reactivo. Se haría el aporte positivo y D el aporte negativo, ocurriendo el intercambio doble de la siguiente manera. El ión positivo del primer reactivo se une al ión negativo del segundo reactivo. Y así se forma el producto AD. Y un segundo producto, de manera similar, proviene entonces de la unión del ión positivo del segundo reactivo, que en este caso sería C, con el ión negativo del primer reactivo. En este caso B. Se formaría entonces el producto AD con sus aportes positivo y negativo que se conservan. A sigue siendo un ión positivo y D sigue siendo un ión negativo. Y un segundo producto entonces con B aportando la parte positiva y B aportando la parte negativa. Como ejemplo tenemos la reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico para obtener cloruro de sodio y agua. Definimos entonces en cada uno de los reactivos cuál es el ión positivo y cuál es el ión negativo. En el caso del hidróxido de sodio, el aporte positivo lo hace el sodio y el aporte negativo el ión OH. Y en el caso de este segundo reactivo ácido clorhídrico, el aporte positivo lo hace el hidrógeno y el aporte negativo el cloro. Teniendo definido esto, miremos el intercambio doble, que fácil lo podemos analizar. El ión positivo de este reactivo que es el sodio, se une al ión negativo de este reactivo, que es el cloro. Se forma así un producto NaCl, cloruro de sodio o sal común. Y este segundo producto, miremos cómo se obtiene. El ión positivo de este segundo reactivo, que es el hidrógeno, se une al ión negativo del primer reactivo, que es el OH. La unión entre este hidrógeno y este ión OH da origen a una molécula de ACVO, de H2O. Y un saludo fraternal a dos seguidores muy especiales, Noelia Tarantini en Argentina y Santiago Osorio en Itagüí, Colombia. Muchas gracias por ser fieles seguidores. Gracias.